Oración de bendición del trabajo para la familia Amado Señor Jesús, quiero darte gracias por este maravilloso día Gracias por la vida que me regalas cada mañana Porque me permites gozar de una vida plena y llena de felicidad Sé que no siempre todo es alegría, Padre Pero también sé con certeza que todo en mi vida tiene un propósito Gracias mi Señor por tu amor infinito, por tu gracia y tu luz A diario me das motivos para sonreír y agradecerte Pero sobre todo, Padre amado, de todo lo que me has dado No hay nada más valioso para mí que mi familia Estas personas que pusiste en mi vida, en mi camino Que llevan mi sangre Son las personas más valiosas para mí Gracias porque me permite sostenerlos Porque puedo ser su guía y su consuelo en momentos difíciles Sé que no soy perfecto, Señor Pero a diario intento ser mi mejor versión para ellos Para que puedan tener un ejemplo de vida Y puedan apoyarse en mí cuando más lo necesiten Amado Señor No somos personas perfectas Y sé que hemos fallado en distintas ocasiones Sé que no siempre hacemos las cosas como tú quisieras Pero quiero que sepas, Padre de bondad Que de nuestros errores aprendemos Y que hoy intentamos ser mejores de lo que ayer fuimos Por eso en estos momentos me atrevo a acercarme a ti Con un corazón contrito y esperanzado A pedirte por favor Derrames tu abundancia y bendiciones en mi familia Estamos en un crecimiento constante Tanto físico como espiritual Y así como los alimentos nutren mi cuerpo Tu palabra nutre mi alma Y eso me permite tener la mente más clara Me permite educar a mis hijos con amor Con paciencia Y aunque muchas veces me equivoco Tú sabes, Padre Que yo solo quiero lo mejor para ellos Todos los días te pido por mi familia, Señor Porque son el más preciado tesoro Amo a cada uno de ellos Y solo deseo su felicidad Todos pasamos pruebas Algunas más duras que otras Pero todas nos ayudan a crecer Y a ser más fuertes Gracias por mantenerte a nuestro lado A medida que las vamos afrontando Te pido, mi Señor Que nos concedas la dicha de permanecer unidos Que aun cuando la pena y el dolor nos embarguen Permitas que seamos una familia unida Que nos tengamos los unos a los otros Que mis familiares siempre puedan obtener De mi boca una palabra de aliento y de amor Que esa sea tu más grande bendición El amor, la paz y la unidad Permíteme, oh Padre eterno Que mi familia pueda gozar de tus bendiciones De tus hermosas creaciones De tus hermosas creaciones Y que puedan sobre todo tener vida suficiente Para poder hacer y lograr Todo aquello que se han propuesto Que puedan alcanzar sus objetivos Sus metas Y sus mayores anhelos Siempre y cuando Señor Estos no vayan en contra de tus leyes Danos Señor De tu abundancia Que no nos falte tu amor en cada momento de nuestras vidas Que podamos ser siempre nobles y caritativos con los demás Ayúdanos a ser un faro para los demás Y para las demás familias Que se sientan guiados por nuestro ejemplo Y nuestro buen vivir Bendícenos Padre Que nada nos robe la paz Que tú amorosamente nos regalas Que el mal de este mundo No dañe a mis hijos Que nada perturbe nuestro hogar Protege a mi familia Padre Mantén lejos a aquellos Que quieran hacernos daño Dale a mi familia Padre tu bendición Permite que tu amor cubra a mi familia Con tu sangre preciosísima Que nos llene de gozo y de serenidad Bendícenos para poder gozar de salud Señor Ayúdanos a siempre estar juntos Y a ser capaces de seguir adelante en tu caminar En el nombre de Jesús Amén Si en estos momentos te encuentras sin trabajo O algún familiar Amado tuyo Estás sin trabajo Ora diariamente Con mucha fe Y devoción Esta oración Y yo sé Y confío en Dios Que pronto Este ser amado O tú Van a encontrar trabajo Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga